La formación te conocí en Kieler, allá por el año final del 99, principio del 2000. Claro, claro. No sé si al poquito tiempo, pero al muy poquito tiempo que se desarma esa formación, y ahí grabamos sobreviviendo, una revisión de algunos temas que ya estaban grabados antes. Pero yo de Kieler, yo tengo en memoria de que fui a tocar a Kieler, pero no era esa formación, ya era tocada conmigo Quique Pérez, ya tocaba en Medido, y tocaba hoy por hoy con... El Brujo, ¿se quiere? Toca el bajo. La guitarra Mario de Filís, que está tocando en la contra. Tacho Carafa y yo. Y obviamente Banana en la voz. Bueno, de ese sí tengo idea de haber tocado en Chile, de hecho tengo un video que lo estoy tratando de rescatar para subirlo a... a 6. Eso fue ya sobre el final del tiempo que toqué con Banana, porque al poquito tiempo se llama en Buenos Aires. Claro. Le invitan a tocar en Buenos Aires porque estaba esa moda de que los cantantes iban a tocar en Chile y ponían los músicos. Correcto. Unos grandes amigos, Oscar Cáceres, La Chocha, Chique. Mingo. Marcelo Retamal. No, no, en esta época toqué yo con Marcelo Retamal. Marcelo Retamal y Hugo... Hugo... Fernández. Julito Fernández, sí, no me salió el apellido. Bueno, y tocamos con esta formación un tiempo. Bueno, luego seguíamos viajando, ganando yo a Buenos Aires a tocar. Y lo conocí a mí mismo. Luego, no sé por qué motivo, no siendo presente ahora, no tocó más Marcelo y vino a tocar Mingo. Y bueno, ahí lo conocí a mí mismo, también. Estamos en la tienda que está. Bueno, y al poquito tiempo yo, por cuestiones personales, dejé de tocar, de viajar. Y a partir de ahí no volví a tocar más con Fuego, más que para un par de grabaciones. La grabación del año 2007 con... Pulpo. 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 grabamos un disco que se llamó El amor de mi vida con una formación en la que estaba Juerzo Martínez, Pablo González yo y obviamente Sergio en el 2008 se grabó otro material que tiene un material en vivo en un disco en un boliche el boliche se llama Staud y el disco se llamó En la cúpula Posteriormente me invitaron a grabar Los Chicos de los Dendes donde grabé cuatro temas con ellos en un disco que se llamó Amor Salvaje el disco Bueno, después además de algo le tomé a clase la formación que le hice con el disco de Sergio en la dos, los dos Cacho Caraza y un bajista el chico que se llamó Marramallo pero de eso no queríamos concretar nada para para ningún sello yo no me hagan para que yo me concluyo ¿Y hoy cómo te agarra la actualidad Pulpo con el tema de la música? Bueno, hace un año estoy tocando con un grupo que se llama El Cello del Amor nosotros tuvimos la posibilidad de grabar para fin de diciembre grabamos salió el disco para antes del 24 10 años creo que se llama el nombre del título del disco donde tiene una recopilación de algunos temas que ya había grabado el sello más incluyendo cuatro temas nuevos que habíamos que aportamos los músicos que estábamos integrando actualmente el grupo El Cello del Amor en este momento en lo que va de la cuarentena acá en casa preparando un material Dios quiere la semana que viene estaríamos terminándolo pero cada una en su casa yo quiero salir yo voy grabando las pistas mías en casa y se las envío les envío a las pistas y ahí se hace un material de edición Dios quiere en julio tendría que estar saliendo ese disco tendría que estar saliendo ese disco en julio bueno bien bueno perfecto che la verdad que una carrera bastante bastante fluido todo Pulpo bueno te agradezco por este tiempo brindado esperamos el material para julio para difundirlo acá en la cumbia que me parió de este programa que hacemos todos los jueves con Facu y bueno ahora vamos a cerrar la nota con un temita de los dobles de lo que vos subiste la semana pasada en homenaje a Sergio y bueno agradecerte por tu tiempo y mandarte un fuerte abrazo y bueno esperar que todo esto termine para verte de vuelta por acá por Buenos Aires bueno yo te agradezco el tiempo que tomaste para llamar te mando un abrazo grande bueno voy a seguir escuchando ahora por por internet voy a seguir escuchando dale un saludo enorme para toda la gente de Buenos Aires muchísimas gracias el pulpo suave el otro lado es un placer tenerlo acá en la cumbia que me parió un saludo